Y ahora, del gran cantante, John Segala, la canción Ángel. La canción Ángel, la canción Ángel. Y ahora, del gran cantante, John Segala, la canción Ángel. Mi canción, trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla. Él es un ángel que alumbra mi corazón. Yo no quise decirte lo que yo no quería saber. De ti, tenía miedo a sentir. Pero tú, tú, me enseñaste a enfrentar a la realidad. La verdad, la realidad, la verdad. Mi canción Ángel. 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 Mi canción Ángel.